Y que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de Crush Game, si después de mucho tiempo regresa su youtuber favorito. El día de hoy les traigo una breve explicación y actualización de la serie Minecraft, o sea del Mega Estadio Brothers, donde he corregido algunos errores, o sea fallos de cálculo y les doy una breve explicación, espero les sirva. Aquí los dejo con la voz de Crush que para mi gusta es fea, xdxdxdxd. No olvides dejar tu sabroso like ya que así apoyas al canal y me motivas para subir más contenido. Ay activa la campanita ya que si no lo haces youtube no te avisará y te perderás esta sabrosa serie. Hola que tal, aquí estamos otra vez con la serie Minecraft del Mega Estadio de Minecraft. Y para que miren de que el estadio, este hermoso estadio, también se puede hacer en Minecraft Build, en Minecraft Pocket Edition. Tengo aplicado un chadr y una textura, por eso se mira así. Si ustedes quieren que yo traiga ese chadr y esa textura, déjenmela en los comentarios. Miren una red, que hermosa se ve, hermosísima, me dan ganas de acariciarla. Es hermosa. La meta, la cancha, la conciana, ¿no? Aquí fue donde nos quedamos en el video pasado, pero en el Java, en el Minecraft Java, o sea en el PC. Y este video lo hago más para dar explicación de cómo llegar más a esta parte, por si no han entendido pues. Lo hago más para llegar a esta parte, entiendan mejor cómo se hizo todo esto. En otro video voy a estar subiendo la continuación de este estadio, ya que esto no es todo, no es para nada todo. No para nada, lo hemos terminado. Empezamos con las cosas más sencillas, ya puede decir que las metas, ¿no? En este video, en este estadio se han corregido algunos errores que tuve, errores de cálculo y cosas así, ¿verdad? Entonces, la meta mide 3 de altura y ya en la cuarta van los bloques, ¿verdad? De arriba y en medio de la meta son 3 de espacio, 3 de espacio y medio. Y, bueno, yo usé para la red lo que son los barrotes de hierro, los barrotes de hierro. Eh, no puedo hablar, ¿sí? Ok. Disculpe por eso. Empieza corto así que me da tiempo acá. Eh, bueno, entonces, esto. Eh, lo que vendría a ser la forma de la cancha en las esquinas. Después, en las esquinas va a esta forma así, de 3 bloques aquí, luego 3 bloques pa'l lado. O sea, dejando, eh, haciendo un especie de cuadrado aquí. Dejando un punto en el centro, ¿verdad? Que va cubierta con el tipo de color que, de alfombra de lana. Yo usé la verde escura y la verde clara, ¿no? Lo que puede decir. Debajo de, lo que vendría a ser la alfombra, puse piedra luminosa. Abajo de todo, pero absolutamente de todo lo que vendría a ser el estadio. O sea, abajo de todo este cuadrantel que ustedes ven aquí, hay piedra luminosa. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, para hacer las rayas, estas divisoras de, de las metas, las que están aquí por la meta. Esta de aquí mide, 4. De aquí, aquí, son 4. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y en el número 5 cae la raya. Aquí son 5. Perdón, perdón, perdón. Aquí son 4. 4 son aquí. Y en el 5 trae la raya. Y luego de este vienen 5. Y después vienen las esquinas, ¿verdad? Como en este mapa, el 0 total, si se fijan en las coordenadas, aquí en la parte izquierda, superior. Aquí me marca 0. Entonces, la mitad de este estadio son 20. La mitad, la mera mitad en la forma de ancho. El TG mide a un total de 40. El estadio mide de ancho un total de 40 bloques. Y de largo. El largo mide un total de 92 bloques. Un total de 92 bloques mide de largo y de ancho 40. Las franjas verdes son de C cada franja. De 6 bloques cada franja. Ok. Las rayas estas que van para allá. Vienen y... Bueno, no creo que necesiten que les explique cuántos bloques son. Ya que si cada franja son de 6 rayas, entonces estas líneas van cada 6 bloques. las ruedas van del del centro verdad este vendría a ser el centro aquí el centro son 32 al lado uno de ellos para abajo y dos para abajo aquí hay un total de siete bloques de espacio en esta zona y total de siete bloques de espacio y de aquí para allá hay cinco bloques del centro para allá cinco bloques en el centro de hacen lo mismo que hace con esa ruedita de ahí exactamente la misma sólo que ésta va a dar la vuelta completa las casetillas o sea donde el jugador se quedan cuando cuando están en banca o están aquí como llaman los suplentes quedan aquí esto es fácil es la misma casetilla que se vio en el vídeo antepasado sólo que se mira así por la textura y el cháder que tengo puesto igual que la grama se ve más diferente bueno del centro del campo se encuentran 10 bloques hasta aquí y aquí hay dos despacio entre la cancha y la casetilla y de los 10 son tres para allá más tres para acá y todo esto se carpa un total de dos bloques y bueno ahí se mira en el vídeo antepasado como se hace en la descripción estaré dejando lo que es ese vídeo este vídeo sólo lo está haciendo como un repaso nada más la grada ya sabemos que colocamos bueno esto es el diseño que yo usé para para la grada pero ustedes pueden usar cualquier otro tipo de material o cualquier otro tipo de colores que más quieran bueno entonces de eso se trataba el vídeo dios y de medio explicar lo que vendría a ser todo lo que llevamos para que miren cuál es el efecto que consigue uno cuando pone la piedra luminosa abajo de abajo de las alfombras le da este efecto de iluminar pues se ilumina entonces ella se puede ver la cancha y puede jugar de noche verdad después en otros capítulos vamos a estar iluminando lo que vendrían haciendo las gradas esto va a no empezar esto apenas comienza verdad falta hacer la entrada que va a ser justo en esta zona este estadio es 100% mío no no lo sé copiando a nadie ni nada son 92 bloques de largo y son 40 bloques de ancho la mitad del estadio hacia aquí se encuentra al 46 lo bloque 46 se encuentra y aquí la mitad de lo ancho se encuentra en el bloque 20 ok bueno esto sería el vídeo de hoy muchas gracias si no estás suscrito al canal suscribanse para que youtube los notifique cuando suba las nuevas partes así que hasta la próxima y las dejo con una buena intro ¡Gracias!